Fueron rótulos del gobierno en diferentes edificios donde fungían medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales y que fueron clausurados hace dos años por el gobierno de turno, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit, 100% Noticias, Confidencial, Fundación Popolna, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud Cisas. En los carteles colocados en 100% y Cisas, se lee que se construirán centros de atención para personas con adicción al alcoholismo y drogadicción. En Confidencial dice que se construirá una casa materna del Distrito 1 y en el Zenit afirman se construirá la casa materna del Distrito 3. En Popolna dice se hará un centro nacional de diabetología.